...astronómico tradicional que tiene el objetivo de revalorizar y rescatar la exquisita tradición culinaria del Cantón Giró. Yo creo que el pueblo de Giró ya lo eligió, sabemos de base, de base el curi viño que es la carne de cuy, la carne de oro que es curi viño es el cuy, sabemos que es el pollo, pero también hay la papa con pepa, que eso es milenario, hay la papa con cuero, que es milenario, también los dulces para el postre, ahí están ya que no saben cómo vender, los dulces, digo tenemos una variedad de platos que son típicos que han ido siendo parte de la historia gastronómica de nuestro pueblo, así que tenemos una variedad para que todos probemos, piquemos, participemos, es con ello que queremos rehacer, renacer. Y un agradecimiento a todos los participantes, a todas las carpas, porque todos los platos que estamos presentando en este día son que ya no se están utilizando, entonces nuestra idea es rescatar nuestra gastronomía y hacerlo nuestra aquí ahora a cumplir los ocho años de patrimonio histórico y cultural. Este evento gastronómico que no es más también que el rescate de nuestra comida, de nuestros dulces, de nuestro baile, de nuestra vestimenta, y eso es lo que ha elevado la categoría a Girón dentro de la Declaratoria de Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación. Precisamente esos son los factores que involucran a esa decisión, el tema gastronómico, el tema de la religiosidad, el tema paisajístico, natural, y esa es la ocasión que hoy podamos resaltar con la participación. A veces nosotros los jironenses, los azuayos, somos medio fríos en querer participar. Yo creo que esta iniciativa que ha tenido el GAD hoy va a ser el arranque de unas festividades y que ojalá en el futuro también se puedan seguir realizando varios eventos que tengan como único objetivo el rescate de nuestras tradiciones, de nuestros valores y de nuestras comidas. Agradecerle su presencia y disfrutemos de este día, del octavo aniversario de Girón, Patrimonio Cultural del Estado Ecuadoriano. ¡Que viva Girón!